de la revocatoria de Daniel Quintero La decisión estableció que el proceso de revocatoria de Quintero era legal y que las pruebas presentadas por el demandante eran falsas que evidentemente a Medellín le robaron el derecho de revocar a Daniel Quintero porque están entre el partido independiente hizo todo lo imposible y aplicó la dilación como forma para perpetuarse en el poder Daniel Quintero tuvo que haber salido del poder en el año 2022 en enero cuando más de 132 mil firmas de las 305 mil que recogimos fueron aprobadas por la registraduría significa entonces que el proceso de revocatoria debió continuar y que la ciudadanía pudo haber ido a las urnas a decidir si Quintero seguía o no al frente de la alcaldía de Medellín septiembre de